FUTURO ROSA Y AZUL Somos una asociación sin fines de lucro que trabajamos para apoyar la formación de los niños y jóvenes al oriente de Aguascalientes. Para ello, contamos con una pequeña escuela donde los niños reciben clases de inglés, taekwondo, locución, guitarra y canto, generando certificación en estas actividades a través de nexos directos o indirectos con instituciones como la Federación Mexicana de Taekwondo, la CEP, TAFL, entre otras. Contamos ya con varios niños entre 9 y 12 años, los cuales, al mismo tiempo que son cintas negras, tocan la guitarra, cantan, producen su programa de radio y están preparando su certificación TAFL en inglés. Además, sus promedios escolares están por encima de 9. Por otro lado, realizamos algunos productos y servicios educativos, los cuales distribuimos en la ciudad y la república. Por ejemplo, los aprendicuentos. Son CDs en MP3 que contienen 5 CDs en 1, con temas específicos de matemáticas, lectura, valores, historia, etc., para ayudar la labor de padres y maestros en la educación de los niños, desde bebés hasta niños de primaria. La audio revista para preescolar. Cada mes generamos una audio revista que apoya a las mamás y docentes que tienen niños en esta edad, con canciones didácticas, cuentos clásicos, temas de relajación, audiojuegos, canciones clásicas en inglés y varios temas más. Producción de radio. Apoyamos a diferentes niveles educativos, pero sobre todo a grupos de quinto grado, produciendo con ellos el Boletín Informativo Radiofónico. Proyecto que tienen que realizar como parte de su programa escolar. Lo transmitimos a través de nuestro sitio web en radio virtual y los mejores proyectos se transmiten con el apoyo de Estéreo Mendel los domingos a las 10 de la mañana en el 103.7 FM en nuestro programa de radio Futuro Rosa y Azul. Contamos también con productos personalizados que apoyan la autoestima de los niños, como son láminas didácticas, canciones y CD's. Además, para escuelas, empresas e instituciones realizamos sus himnos. Todos estos servicios y productos los hemos desarrollado a un costo promedio de un 40% de su costo normal. Te invitamos a conocer nuestro sitio web www.futurorosayazul.com donde encontrarás nuestros servicios detalladamente. Nos despedimos dándoles un afectuoso hasta luego y las gracias por su atención. ¡Gracias!